Cansado de buscar en medio de tanta oscuridad algo que llenara el corazón Angustia y dolor encerquecían mi visión hasta que llegaste tú Con tus ojos pude ver que no hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti, no hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti Eres la inspiración, la melodía de mi voz Por tu causa viviré Me da fuerzas el saber Que no hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti No hay nada después de ti No hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti No hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti No hay nada después de ti No hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti No hay nada después de ti El camino llega a su fin, lo llenas todo en ti Estoy completo en ti Estoy completo en ti Estoy completo en ti